Música Hemos establecido que se desplazarán 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas del Comando C9 para proteger estas áreas de reserva. Al igual el compromiso que se ha hecho de parte de las comunidades para contribuir y cooperar para que no haya un corte de un árbol más. Música Yo puedo decirle al pueblo hondureño, misión cumplida. Música Música